La verdad es que se hablan muchas cosas, se dicen muchas cosas y ténganlo por seguro que soy una persona que valora cualquier oportunidad. Y no quiero decir ni sí ni no en cualquier situación, pero ustedes se van a dar cuenta en los próximos días los ofrecimientos que va a haber para el partido sinaloense.